No sé cómo escribir, no sé cómo empezar a decirte toda la verdad No sé cómo borrar, no sé cómo explicar todo el daño que te hice sentir Que eres el amor de mi vida, que siempre lo fuiste, lo eres, lo serás por siempre Que eres el amor de mi vida, que siempre lo fuiste, lo fuiste, lo fuiste, lo fuiste Si un hombre les ha levantado la mano o les ha hecho algún tipo de daño, no perdonen No les den nunca una segunda oportunidad, ustedes se merecen lo mejor Las quiero muchísimo Gracias por ver el video